¡Suscríbete al canal! Y que la gente se pueda enterar de lo que está pasando y nos pueda conocer un poquito más. Y hay que tener cabeza para no dar detalles que no hay que dar. ¿De dónde vienes y cómo llegas a Benidorm? Yo vengo de Tenerife, del norte de Tenerife, de Tejina. Y llegamos a Benidorm porque se abrieron los plazos de inscripción, estábamos trabajando en un disco y metimos ahí. A nivel musical, ¿de dónde vienes? Ah, vale. ¿Qué has estado haciendo a nivel musical y ahora llegas a Benidorm con tu proyecto? Cuéntanos un poquito eso también. Yo empecé en la música en mi vida completa desde que tengo cuatro años. Yo empecé a tocar el piano y la batería, esos cuatro añitos. Consiguié conservatorio con percusión clásica, mi bandita de rock en 2010, ahí tocando muchísimo en todo lo que se podía tocar en Tenerife. Y ese es el mundo del que vengo, de la música como en la calle, por así decirlo, ¿sabes? Las orquestas, esto de tocar cuatro horas y cobrar 70 euros, ¿sabes? De ese mundo del que yo vengo. Pero además, muy feliz. Me mudé para Miami por oportunidades de la vida y tal. Ahí como que me descubrí también a mí mismo en otro lado. Cambiamos también de género, experimentamos, probamos y tal. Y volví a Canarias. Y cuando volví a Canarias, volví como a reconectar con mis colegas de antes de irme a Miami, los de siempre, de toda la vida. Y fue como un volver a la raíz y al subconsciente, ¿sabes? A la música que estaba de fondo en mi casa cuando era pequeñito, ¿sabes? Y ahí estoy. ¿Qué tipo de música, de estilos, de sonidos haces en este caso? Ahora mismo, el disco que vamos a presentar, si Dios quiere, a principios del próximo año, son folclores latinoamericanos, pero no ortodoxos, porque yo no soy experto en esos géneros y yo lo que hago es, la música es como un vehículo para transmitir lo que yo quiero transmitir y lo que tengo dentro. Entiendo que tu propuesta para Benidorm encajará en ese proyecto tuyo musical. ¿Cómo nos podrías definir el tema? Ya sé que apenas podéis darnos mucho detalle, pero si lo tuvieras que definir dos, tres palabras, ¿cuál serían? Estás asumiendo que, ¿sabes? Como que la canción tiene algo que ver con el proyecto y no tiene por qué. Dímelo tú. No tiene por qué. Yo lo voy a dejar súper abierto. Pero por eso, porque me gusta también como que la gente quiera saberlo, ¿sabes? Y creo que es más divertido, es más bonito al final, ¿no? Cuando no lo sabes y te lo encuentras y es genuina la reacción, ¿sabes? Siempre también es divertido el juego, ¿no? Pero en ese momento es más emocionante si no lo sabes, creo yo. Yo como espectador me gusta más no saberlo y descubrirlo. Nos vamos a sorprender contigo, entonces. Ojalá, ojalá. Yo estoy trabajando muy duro y todos mis compañeros también para que, más que sorprenderse, o sea, se sientan orgullosos del trabajo que se ha hecho, ¿sabes? Y también tienen que ser orgullosos del fandom que tienen y de cómo han elevado, ¿sabes? Un festival de música hecho programa como Benidorm Fest, ¿sabes? A lo que es hoy en día. Eso, de verdad, estén orgullosos porque son increíbles. ¿Qué expectativas tienes aquí en Benidorm Fest? Pasármelo bien. Ya conocí a mis compañeros que son increíbles, todos artistazos. Como personas también, de momento lo poquito que nos conocemos, súper guay. Hay trabajadores a muerte, eso por el lado de los compañeros. Y luego ya de las experiencias, pues, todas las experiencias vividas aquí. Ojalá que muchos eurofans y fans del Benidorm Fest. Y, no sé, el orgullo, quiero el orgullo de ellos, la verdad. Pero por eso, porque estamos trabajando mucho. Está guay, está muy bien que estilos como el que haces tú, ¿no? De música, se vean reflejados, ¿no? En festival como Benidorm Fest. Un artista como tú, ¿cómo ve esto, no? Que Benidorm Fest sea un festival tan diverso, ¿no? Y que acoja lo que son estos estilos, que es lo que se escucha tanto en radio como la gente, ¿no? Ahora en nuestro país. Para mí es muy importante que haya diversidad en todo, ¿no? O sea, hay que variar. O sea, comer lo mismo todos los días, a lo mejor la primera semana la aguanta. Pero la segunda ya es como, uy, a lo mejor me apetece otra cosa. O sea, que es justo lo contrario que estaba comiendo ahora, ¿sabes? Y en España hay tanto talento en España. Hay tanta diversidad de culturas. Hay tanta diversidad de estilos, de toques, de folclores, de todo. Que es como, cerrarse en lo mismo es un poco limitarse. Pero pienso que esta no es la visión de estar limitados. O sea, hay propuestas súper diferentes, súper interesantes. Yo no he escuchado nada, pero los veo a ellos, los conozco a ellos y hablo con ellos. Entonces es como, wow. Estoy seguro de que este año la gente va a salir orgullosa, pase lo que pase. Pase lo que pase. Porque todas las propuestas están muy trabajadas. Y la gente tiene mucho respeto por el Benidón y por el fandom. Entonces, la verdad es que si no se sienten orgullosos este año, va a estar difícil que se sientan orgullosas alguna vez, yo creo, la verdad. ¿Qué nos puedes decir de los autores de tu canción? ¿Estás tú entre ellos? ¿Es tu ya? Yo escribí. Y escribí yo conmigo. Yo me emí conmigo. Y a nivel visual, al final, tu propuesta la tienes que plasmar en un escenario como es el de Benidón. ¿Tienes ya ideas? Tenemos, tenemos ideas, estamos trabajando. Pero es un proceso, ¿no? Los procesos, a mí me gustan madurar las cosas. Ir despacito, con buena letra, ver cómo se siente, probar, no probar, comentar. A ver, a ver qué pasa. Yo estoy muy ilusionado, la verdad. Tengo muchas ganas de cantar. Igual que todos mis compañeros. Estamos locos por cantarles las canciones. Bueno, pues nada, muchas gracias, mucha suerte. Bienvenido a lo que es la familia de Benidorm Fest, la familia de Eurovisión. Y nos seguiremos viendo, seguramente, a lo largo de lo que es este camino que es el Benidorm Fest. Gracias. Y estamos empezando nada más. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.